Dos mentiras que están a punto de convertirse en realidad si se siguen repitiendo. El primero, que Colombia no tiene delanteros. Primera mentira. Colombia sí tiene delanteros. Y aunque ciertos pendejos por ciertos medios nacionales le gusta entrar porque a los pendejos le encantan los debates pendejos. Claro, conecta con su naturaleza de ser pendejo o pendeja. Aunque ciertos pendejos nos tratan de convencer que nuestros delanteros no son, y odio esta palabra, que no son top. Que los pendejos también usan palabras pendejas, que no son top. La verdad es que nuestros delanteros sí son top. Lo que no han sido top son nuestros técnicos. Con todo respeto hacia Beckerman, con todo respeto hacia Queiroz, un poquito menos respeto. Hacia Osorio. Hacia, no, Rueda. Ah, Rueda, perdón. Y Osorio sí, nada de respeto. A mí no otros aspectos, antes que él se fritó. Pero bueno, el punto es que realmente todo es una distracción de lo que realmente, y muchas cosas en Colombia, especialmente en nuestro fútbol, funcionan así. Lo que se dice en los medios, que es el problema, o el problema, no, el problema sí es válido. Que el equipo no tiene un goleador, que no hay goles, pero a quién culpan por ese problema es la distracción. Y este caso de los delanteros en la selección no es exento. Me huele la cabeza, ¿no? Porque vamos a hablar de probabilidad, ¿no? ¿Qué es más probable? Hay que decir cosas creíbles, no cosas que suenan creíbles, pero que sean creíbles. Porque a veces las cosas que son realmente creíbles no suenan creíbles. Y hay gente que tiene la labor de decir lo que la gente quiere escuchar, en vez de lo que realmente es cierto. La gente quiere escuchar que la culpa la tienen los jugadores, porque es más fácil perratear a un jugador por Instagram. Y decir, tú no vales... Ya sabes qué. Y se te ocurren miles de palabras. Que hasta cierto punto no es justo. Tú no vales huevo para... Pero Mateo, el jugador que llega allí, por lo menos, a trabajar profesionalmente, algo lleva. Perdóname, pero la liga italiana, una liga que ha mejorado bastante en los últimos cinco años. No estamos hablando de la liga italiana de hace diez años. No estamos hablando de la liga italiana que Juventus podía ganar todos los años. Y las cosas ya cambiaron en Italia. Y con todo y eso tenemos dos jugadores que están produciendo no solo goles, pero asistencia a un nivel alto. Que compiten en los torneos continentales de Europa. Y me vas a decir que no son delanteros de alta calidad. Que no forman parte de la élite de Europa en términos de delanteros. Porque no juegan bien en la selección. O sea, ¿qué está mal ahí? ¿Los jugadores o nuestro sistema de jugadores? Y para mí la prueba más grande de ayer en el partido, repasando lo que ocurrió, fue Borja. Porque realmente se dice, se ha dicho que Borja es el único delantero que funciona en el sistema de ruedas. Que el hombre ayer no... Pero lo que yo he visto es que Borja es el único que ha podido generar momentos de genio muy individuales. En momentos críticos. Pero realmente las estadísticas de Borja en la época de ruedas tampoco son buenas. Son poquito mejor que Duván. Porque por lo menos ha metido goles. Mientras que Duván las ha votado. Pero este sistema de ruedas, este sistema de ruedas, no funciona. Hace rato nuestra manera de jugar con la selección no ayuda, no aprovecha el talento que hemos tenido como delanteros. Porque si tú miras incluso hasta las estadísticas de Falcao con la selección, no son llamativas. Y tú me vas a decir que Falcao, porque también se hizo lo mismo. ¿Cómo? Se echó la culpa. No, que Falcao es pecho frío. Oye, ¿hasta cuándo vamos a decir que los delanteros son pecho frío? No puede ser que todos estos manes que han tenido éxito en Europa, que todos sean pecho frío. ¿Qué da más susto? ¿Jugar en un estadio de 60 millones de italianos locos? ¿O jugar contra...? Oye, en un país que no es el tuyo. En un país que no es el tuyo. En un país que todavía es dirigida por la mafia. O jugar en la parte. Mateo, ten cuidado con lo que estás diciendo. Lo doloroso, lo doloroso. ¿Qué da más susto, Guti? ¿Qué crees tú? La verdad, nada más que me pongan un revólver, listo. Adiós. Lo más doloroso de todo esto es que, estadísticamente, con lo que yo manejo, el señor Rueda no le ha ido bien con los delanteros. Juan Pablo Ángel no rindió con Rueda. Tigre Castillo no rindió con Rueda. Rey no rindió con Rueda. El mismo Falcao no rindió con Rueda. Ni con el Bolillo Gómez. Ni con Lara. El único técnico que ha tenido, y en su primera instancia, fue Pekerman. Que tuvo sus delanteros que marcaron muchos goles. Pero de resto cambió el sistema después del Mundial. Y volvió otra vez a lo mismo. Que los delanteros no marcan goles. Y entonces le echan la culpa a los delanteros. Y con Rueda uno se da cuenta en estos momentos que Rueda está pensando en él como tal. La segunda mentira, y esta es la que más me preocupa. Que cada jugador que se destaca, joven, en la selección, va a fracasar. Va a decepcionar. Hay gente ayer que vio la manera que jugó este chico ya a ser explícito. 18 años que ya tiene su transferencia asegurada al Watford de la Premier League. Aunque no es tan seguro si el Watford se va a quedar en la Premier League este año. No importa, pero es una experiencia de 18 años. Pero jugar en Inglaterra, aunque sea en la segunda división a los 18 años. Es una gran universidad del fútbol. Su actuación ayer, después él entró por Quintero, quien se lesionó. Su performance ayer fue increíble porque él tiene ese mismo atributo que Luis Díaz que es humilde pero atrevido. O sea, no es prepotente pero se atreve a hacer cosas en la cancha que otros jugadores no se atreven a hacer. ¿Cuál fue la reacción de la gente? En vez de pensar, joda, bueno, quizá Colombia tiene otras joyas. O vamos simplemente a disfrutar de este partido sin inflarlo ni nada. Perlateo. No, este es otro malos moreno. No, este es otro y repasaron por toda la lista de jugadores que han mostrado momentos brillantes jóvenes y después fracasan. Y están repitiendo esa mentira, esa historia y si una y otra vez se vuelve después una realidad. Una verdad.